Ok, mi amor a todos, como están? Bienvenidos a esta nueva noticia Delta Games ha confirmado que sus notables series de aventuras gráficas The Walking Dead, sus dos temporadas y The Wolf Among Us También se estrenarán en Playstation 4 y Xbox One Si, como anticipan los rumores Ambas sagas llegarán a las consolas de nueva generación de Sony y Microsoft A finales del presente año Aunque de momento no se ha concretado el día exacto en el que lo harán Por otro lado, el equipo de desarrollo también ha confirmado que la segunda temporada De The Walking Dead y The Wolf Among Us Se estrenarán en formato físico para Xbox 360 y Playstation 3 En una fecha todavía por detallar Si, eso es lo que yo estuve esperando The Walking Dead Season 2 Temporada 2 en modo físico, eso es lo que yo estuve esperando Yo este hasta ahora, bueno, voy a jugar la 1 Me dicen que es chévere, es bueno Y bueno, no compré el 2 porque estoy esperando en modo físico Y bueno, ya va a salir, ya va a salir a finales de este año Es lo más seguro Finales de este año, ya lo saben The Walking Dead Season 2 para Playstation 4, Xbox One, Playstation 3 y Xbox 360 Oh, y también The Wolf Among Us, un lobo entre nosotros También va a salir para Playstation 3, Xbox One, Playstation 4 y Xbox 360 Bueno, me despido, marquen su me gusta, favorito, compartan, comenten Sígueme en Facebook en Twitter y nos vemos hasta el siguiente video Cuídense, bye bye, bye bye, chao, chao